Hemos estado viendo obras, visitando lugares con el Intendente, ahora con Marcelo Sosa, acá una reunión hermosa, la verdad, con muchísima gente, bueno, acompañando los distintos candidatos a Intendente con sus respectivas listas, diputados, respectivas listas a concejales. Hoy en la tarde hemos estado reunidos también con algunos colegas de la profesión, hablando de la realidad judicial, de problemas de inseguridad en la provincia. Cuéntenos, doctor, acerca de esto, de poder escuchar a todos los villamercedinos, qué es lo que más le pide, qué le solicita, qué es lo que le dicen. Mire, tiene una idiosincrasia muy linda, a mí me gusta, a mí me gusta, ¿no? Y yo creo que hay que apoyarla, hay que partir de lo que el villamercedino quiere, pero no solo por Villa Mercedes, sino, digo, porque es su idiosincrasia, su sentir, sus necesidades, hay que escucharlos mucho, el ciudadano, el vecino de Villa Mercedes, hay que escucharlos mucho, hay que trabajar junto con ellos, cuáles son los sueños, cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas que adverten la ciudad, plantean la inseguridad, plantean el tema de vivienda, son los temas que venimos hablando nosotros. Villa Mercedes necesita mucha esperanza, necesita ideas, necesita gente que se esfuerce por trabajar en equipo, gente que sea profeta de la paz, que trabaje por la unión de San Luis, por la unión de Villa Mercedes, gente que no se involucre en ninguna grieta, gente que defienda los intereses de su ciudad, en este caso de Villa Mercedes, porque siempre van a ser los mejores. El mensaje para los vecinos de Villa Mercedes es que con el gato Fernández, gobernador, Villa Mercedes se va a poner de nuevo de pie para ponerle el rostro al progreso. Acompaño al compañero Marcelo y a todos los candidatos y ahora ya volviendo para San Luis. ¿Cuál es la propuesta para San Luis Capitán? Nosotros estamos proponiendo distintos pasos de una ciudad, en primer lugar una ciudad inclusiva para todas las personas que transitan, para que puedan de alguna manera apoderarse de la ciudad, que estos son personas con discapacidad, con bastones, con niños, también una ciudad segura, lo que proponemos en San Luis y que queremos hacerlo en consonancia también con la escucha de la gente y la participación. Gracias por ver el video.